¡Suscríbete! Con muy buena música, con entrevistados, con un montón de cosas, esperando el 97 por Canal 7 de Jujuy. Y ahí están terminando de maquillar, fíjense ustedes, la producción de Canal 7 de Jujuy. Ahí está Héctor López. ¿Sabe qué? El problema con Héctor es tanta frente que tiene, tanta cara. Entonces es un problema maquillarlo hasta esta hora. Claudia, usted que está por ahí, agarre el micrófono, venga para acá también. Vamos a presentar a toda la gente que va a estar esta noche acá. Ahora, aparte de, por supuesto, de nuestros amigos, los operadores, tanto de radio como de televisión que están acá en el control central. Bueno, ya estamos compartiendo tramos finales de este 1996. Hemos querido, como dijeron los chicos anteriormente, compartir junto a todos ustedes que prácticamente 365 días nos han acompañado y nos han permitido ingresar en sus hogares. Pero aquí estamos nosotros para acompañarlo en la mesa en la que usted seguramente se ha reunido con la familia para despedir este año 96.